¿No es curioso que haya una palabra con la que nos identificamos como individuos al grado de que, si la oímos, volteamos de inmediato? Aunque lo sientes como propio, no elegiste tu nombre, sino que lo eligieron tus padres, y forma parte de una larga tradición. Platzi presenta ¿De dónde viene tu nombre? Casi todas las culturas tienen nombres personales, excepto los machiguenga del Amazonas. Ellos se refieren a los demás solo por su relación, mi tío, su sobrino, tu hermana… Pero todas las demás culturas tienen una manera de nombrar a cada persona específica. En español le llamamos nombre de pila, porque tradicionalmente es el nombre que se impone en el bautismo cristiano, y suele asignarse en honor a algún santo o algún pariente. En Kafirstan, en cuanto nace un bebé, se lo dan a su madre para que lo amamante mientras una mujer sabia recita los nombres de sus ancestros. Al niño se le pone el nombre que se haya pronunciado justo en el momento cuando toma leche por primera vez. Los nombres de pila pueden ser de varios tipos. Algunos enuncian cualidades a las que se aspira. Valente significa valiente, prudencia la cualidad de ser sensata, o clemente significa compasivo o misericordioso. Otros tienen que ver con ocupaciones. Jorge, por ejemplo, viene del griego georgios, geo, ergios, el que trabaja la tierra. O sea, agricultor. De ahí pasó a otros idiomas. En inglés es George, en francés George, en italiano Giorgio. El femenino es Georgina. Otros nombres tienen que ver con alguna circunstancia de nacimiento. Tomás viene del arameo antiguo y significa gemelo. Abril hace referencia al mes de nacimiento. ¿Por qué no conocemos chicas que se llamen octubre? Otro tipo de nombres son los que provienen de algún objeto. Por ejemplo, Pedro viene del griego Petros y significa piedra, buscando denotar fuerza y firmeza. En femenino es Petra, es un nombre muy utilizado en otros idiomas. Pierre en francés, Peter en inglés, Piotr en ruso. En catalán es Pérez, de donde viene el apellido Pérez. Edgar también es un objeto. Viene del anglosajón y significa lanza valiosa. Hay nombres que hacen referencia a lugares. Brittany significa Bretaña y es una región de Francia, no la Gran Bretaña. De ahí se deriva Brittany. Otros nombres que hacen referencia a lugares son Kenia, Lorena, Montserrat. Francisco hace referencia a alguien originario de Francia, aunque también puede referirse a la tribu germánica de los francos, de donde viene el nombre Frank. Veamos algunos de los nombres más populares y su origen. David, de origen hebreo, es el nombre de un famoso rey de la Biblia. Significa el bien amado. Arturo, también es el nombre de un rey famoso, pero este, británico. Viene del latín Artorius, que a su vez probablemente viene del etrusco Arto Rig, rey oso guerrero. Otra hipótesis dice que viene del latín Arcturus, que es el nombre de una estrella que para los griegos era Atanasios o Atanasio, y significa inmortal. Enrique proviene del germano Heinrich el amo de la casa. En inglés es Henry y en francés Henri. Verónica. Viene del griego Berenice, que en ateniense es Ferenike. Significa quien trae la victoria. Ese Niké lo he visto en algún lugar. Gerardo, del germánico Gerwald, gobernar por la lanza. Leticia. Viene del latín Laeticia. Significa felicidad. Alfredo, antiguo nombre anglosajón. Viene de Elf Raed, aconsejado por elfos o duendes. Teresa. De origen incierto. Se cree que viene de Teracia, una isla griega. Otros proponen que se deriva de Ceres, la diosa romana de la fertilidad y la agricultura. Alicia. Viene del griego Aletheia, y significa verdad. Sergio. Es posible que venga del latín Sergius, servidor, o de Sergia, una de las treinta y cinco tribus en las que se dividía la ciudadanía romana. Alberto. Es una contracción de Adalberto, que viene del germánico Adalas Bertas, el que brilla por su nobleza. Luis. También viene del germánico. Es Flodovig, famoso en la batalla. Es el mismo nombre que Ludwig o Ludovico. Roberto. Viene del germánico Hrodbertas, de fama brillante. Antonio, del latín Antonius, que es el nombre de un gens o grupo familiar romano. Lo más probable es que venga de Ante, los que van primero, los importantes. Jesús. El nombre de un famoso fundador de una importante religión. Viene del hebreo Yeshua, el que salva, el que rescata. Carla y Carlos. Viene del germánico Karl y significa hombre libre. También vienen de ahí Karol y Carolina. Fernando y Fernanda. Vienen del germánico Firtu Nantz, valeroso por la paz. Es sinónimo de Ferdinando, Hernando y Hernán. Daniel y Daniela. De origen bíblico. Es un nombre hebreo que significa Dios es mi juez. Alejandro o Alejandra. Del griego Alexandros. Protector del hombre, defensor de la gente. De este nombre deriva Sandra. Manuel. Contracción de Emmanuel. Viene del hebreo Imanu, él, que significa Dios está con nosotros. Margarita. Hace referencia a la flor que a su vez se nombró así a partir del griego margarites, que significa perla. Rosa. Es el nombre de esa bella flor y viene del latín. De ese nombre derivan Rosalía, Rosana y Rosario, que significa jardín de rosas, y se refiere a un conjunto de oraciones en honor a la Virgen María. María. Es uno de los nombres más extendidos en el mundo por ser el nombre de la madre de Jesús. Pero no se sabe su significado exacto. Se sabe que viene del hebreo Mariam y Miriam, probablemente del arameo Mra, señora. También podría venir del hebreo Mirjam, luz sobre el mar. Otra propuesta es que viene del egipcio Mrit, que significa amada. En español se usa María con apelativos como de la luz, del pilar o nombres como Guadalupe. Viene del árabe Wad-a-lup, que significa río de lobos. Se llama Villa de Guadalupe a un poblado español donde se supone que se apareció la Virgen en el siglo XIII. Ya en el siglo XVI se habla de otra aparición de esta advocación de la Virgen, ahora en México. Mario. Este nombre no tiene nada que ver con María. Es de origen romano y es relativo al dios Marte, igual que los nombres Martín y Marcial. Raúl, del germánico Raúlfr, consejero lobo o consejero poderoso. En inglés es Ralph, que se parece, pero no es lo mismo, que Rafael. Este nombre es de origen hebreo y significa Dios me ha sanado. Miguel, también del hebreo. Mijael significa quien como Dios. Ricardo, del germánico Rick Hard, gobernante fuerte. Eduardo, del anglosajón Ed Ward, guardián próspero. Javier. ¡Ah! Es un nombre de origen vasco que significa castillo o casa nueva. Se popularizó debido al santo de Navarra Francisco Javier que evangelizó en Asia. ¡Qué bonito nombre! José y Josefina. Vienen del hebreo Joseph. Añadir. El nombre procede de un pasaje del Génesis donde Dios le permite a Raquel concebir un hijo. Añadirlo. Juan y Juana. El nombre más popular de todo el mundo hispanohablante. Viene del hebreo Yohanan. Significa fiel a Dios. En inglés es John, en ruso Iván y en francés Jean. De Juan provienen los apellidos Ibañez y Yañez. Por cierto, entre los judíos Ashkenazi se considera de mala suerte poner al recién nacido el nombre de un pariente vivo. No vaya a ser que el ángel de la muerte se confunda y se lleve primero al joven en lugar de al tocayo anciano. ¡Curiosamente! Platzi te ofrece 200 cursos de programación, diseño, mercadotecnia, negocios y muchos más. Entra a platzi.com-curiosamente y recibe un mes gratis en el curso de tu elección.